¡Fuera! 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 Más de 300 personas de diferentes colonias y comunidades de Celaya, como Progreso Solidaridad, Del Bosque, Tres Guerras, Camargo, Castro, entre otras, se manifestaron en presidencia municipal y cerraron las vialidades de las calles de Allende, Hidalgo y Morelos, a los gritos de fuera Fede Pales. Queremos vivir en paz y que salga el presidente. Los manifestantes portaban globos blancos, los cuales tronaron en los patios de presidencia municipal para simbolizar el hostigamiento que aseguran sufren de los exfederales, a quienes acusan de golpear a los jóvenes y sus esposos para robarles hasta 20 pesos. ¡Fuera! 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 Venice Maldonado.